Bueno, aquí os voy a enseñar, os voy a subir un vídeo de cómo va la navaja y los ajustes, que ha habido muchos que me habéis preguntado por... a ver qué tal iban a quedar los ajustes y tal. Mirad, los ajustes... podían estar mejor, la verdad. Podían estar mejor, pero también peor. Entonces, pues para ser la primera estoy muy satisfecho del resultado, ¿eh? Lo que pasa es que ya no lo puedo solucionar. Igual, para que quede más dura, no lo puedo solucionar, porque si lo como, o sea, lo único que puedo hacer es comer material, y si le como material, la voy a dejar más blanda. Así que, pero fijaros, ¿veis, no? Cómo cierra en esta posición. Ella sola la saco hasta aquí, suelto y cierra. Y se empieza sin aceitar. Bueno, pues... Este vídeo es lo que os quería enseñar para que... para compartir con vosotros cuál es el estado de los ajustes de la navaja. Sí que es cierto que he aprendido un montón, y la próxima, que ya la tengo en marcha... Ya os adelanto, mirad. Ya tengo en marcha otra. La próxima me va a quedar mejor que esta. Me va a quedar mejor porque he aprendido un montón de... De trucos... Me he dado cuenta de un montón de fallos, y... Y quieras que no... Eso se va a notar. Así que, os presento... Mi navaja escuela. Que ahora la voy a encabar. La voy a terminar. Y se va a quedar en mi colección de navajas. Como mi primera navaja. De pistón. Pues venga. Ya no os entretengo más. Un vídeo corto. Que ya subiré otro un poco más largo. De la navaja. ¿Vale? Para que veáis. No he grabado todo. Porque estuve entretenido con ella. Me lío demasiado. Entonces no he grabado todo el proceso. Pero bueno. Ahí lo podréis ver mejor. Más en detalle. Venga, chao. Chao.